Alberto Chesa, Murcia, 1976... ...es un poeta de ascuas de fragua... ...pareciera que elabora sus poemas en el fuego de Hefesto... ...sus versos tienen algo de sagrado... ...con sólo dos libros publicados... ...el primero La Osamenta fue Accesis del prestigioso premio Adonais... ...ya es una voz autorizada aunque él seguramente... ...ya de este término en el panorama literario... ...traductor y crítico y sobre todo poeta... ...vive a caballo entre la capital del país... ...y la ciudad donde escribió sus primeros versos... ...publicado en Desde el corazón de Murcia 3... ...por el foro poético Real Casino de Murcia... ...coordinado y dirigido por Hipólito Romero Hidalgo. ¿Por qué nada salió como esperábamos? De Alberto Chesa. La Eternidad y un Día ¿Cuándo comienza el desamor? No hay día. Nunca habrá fecha alguna. Aniversarios. Canciones que recuerden el momento... ...en que vivir dejó de ser vivir para otro. No hay fronteras en el fin... ...sino tan sólo su constatación. Al adiós no se llega deletreándolo... ...se escribe o grita de una vez... ...y punto. Poco más queda entonces que la noche... ...la pereza del alba... ...parecida a la desgana de hablar en otra lengua... ...y esos perros que nunca duermen... ...nunca... ...cuando nos desamamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!